Por si acaban de sintonizarnos, estamos hablando con el desvelado de Seattle. ¿Has llamado a la emisora de radio? Nochebuena y llama a uno de esos programas de radio y les dice que... Su padre necesita a otra mujer. ¿Y esa comecocos presionando al tipo del teléfono le pregunta? Dígame, ¿qué tenía de especial su mujer? Verá, doctora Marta Filston, creo que fue algo... mágico. ¿El desvelado de Seattle? Así le llamó en el programa porque no puede dormir. ¿Y ahora dos mil mujeres? ¿Quién su número de teléfono? Querido desvelado de Seattle, eres el hombre más atractivo que han escuchado mis oídos. ¿Podría ser adicto al crack? Parece un tipo simpático. Pasados los 40 es más fácil que te mate un terrorista que casarte. No es verdad, esa estatística no es cierta. Exacto, no es verdad, pero lo parece. Sandy tiene una novia que hace pesas, se llama Glenda. Bueno, no es que tenga el cuello más grande que la cabeza. No, 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 no te pido que me prepares una cita. ¿Qué hay de Walter? Walter y yo estamos prometidos. Hoy puedo considerarme el hombre más afortunado de la tierra. En la línea del lugar. En la línea del lugar. ¿Cuánto fue tu última cita? Jimmy Carter, 1978. Las cosas han cambiado un poco. Empiezo a tener un montón de fantasías de un hombre que jamás he conocido que vive en Seattle. ¿En Seattle llueve nueve meses al año? Lo sé. Un tiramisú. ¿Qué es un tiramisú? Ya lo verás. Alguna mujer me pedirá que se lo haga y no sabré lo que es. Te encantará. ¿Y si no llego a conocerlo? ¿Y si ese hombre es mi destino y no llego a conocerlo? Tu destino puede ser tu perdición. Quiero conocerlo. ¡Papá! ¡Lé esto, léelo! ¿Dónde está Seattle? Bien. ¿Dónde estaba el Timor? Eso es, aquí. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Hay unos veintiséis estados. Verás, lo que no quiero hacer es acabar preguntándome qué podía haber pasado sabiendo que podía haber hecho algo. Es eso, una locura. Es lo que intento decirte. Lo que buscan las mujeres, músculos y un culo bonito. Esta es la que me gusta. De ningún modo tomaremos un avión para conocer a una mujer que podría ser una lunática. ¿Lo viste, atracción fatal? Hoy en día, en cuanto pones la radio, siempre tienes que oír a alguna tía que te cuenta lo bonito que tiene el culo tal tipo. ¿Y cómo tengo yo el culo? No está mal. ¿En serio? Sí. ¿Es bonito? De verdad.